El Ministerio de Defensa anunció la realización de las Fuerzas Armadas Rusas de la operación de represalia por el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Maquiepka. El comando del Grupo Conjunto de las Fuerzas Rusas llevó a cabo una operación de represalia en respuesta al ataque criminal del régimen de Kiev en el punto de despliegue temporal de personal militar ruso en Maquiepka. Explicaron que durante el último día, las instalaciones de inteligencia localizaron las ubicaciones de las bases de los militantes ucranianos en la ciudad de Kramatorsk. Esta información ha sido confirmada fehacientemente por varios canales independientes. Había más de 700 combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el albergue número 28 y más de 600 en el albergue número 47. El informe del Ministerio de Defensa ruso indicó que como resultado de un ataque masivo, con misiles en estos puntos de despliegue temporal de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, más de 600 militares ucranianos fueron eliminados. En los primeros minutos del nuevo año, el ejército ucraniano disparó seis cohetes de Limars MLRS en el punto de despliegue temporal de soldados rusos en el área de Maquiepka. Cuatro cohetes impactaron en el edificio, provocando el derrumbe de los techos. Según los últimos datos, 89 militares rusos perecieron por el ataque, entre ellos el subcomandante del regimiento. El motivo principal de la pérdida de militares rusos, según el Ministerio de Defensa, fue el uso de teléfonos que pudieron localizar las tropas ucranianas. El departamento militar enfatizó que tomaría todas las medidas para excluir tales incidentes en el futuro, y luego de los resultados de la investigación, los perpetradores serían responsables. El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadim Pristaiko, reconoció las pérdidas significativas de Ucrania en el conflicto con Rusia. Dijo en una entrevista con la revista estadounidense Newsweek, que Ucrania está perdiendo gente en todas partes. Y a pesar de que no anuncian cuántos son militares o civiles, los números son enormes e indigestos. Y las ciudades, algunas de ellas están completamente destruidas. Pristaiko también dijo que Occidente tiene una oportunidad única, con la ayuda de Ucrania para finalmente tratar con Rusia. El diplomático ucraniano dijo que Occidente ahora tiene una oportunidad única. No hay muchas naciones en el mundo que se permitirían sacrificar tantas vidas, territorios y décadas de desarrollo en aras de derrotar a un enemigo jurado. El diplomático ucraniano en el caso de Ucrania en el caso de Ucrania ha convertido antenas sobre 700 ucranianos y武udios yanutos sécuritarios de Nomer 47 si clarifica de un braceletemas y en el caso de Ecc radio, que ucraniano más de 600 ucranianos.